ok mi gente saludo buenas tardes hacerle un vídeo más o menos corto para continuar sobre el tema de la falla de la forrunner por cierto les presento mi nuevo carrito toyotica corolla 2020 modelo l motor 1.8 caja cbt espero no tenga que hacer ningún vídeo de ningún tipo de falla porque de verdad está nuevo pero si alguien quisiera saber algo alguna duda o algo sobre el carro me lo pueden consultar y con mucho gusto ok vamos a continuar con lo que les estoy diciendo recuerdan aquí tengo la forrunner año 96 motor 5 vz 3.4 bastante común lo hay en casi todos los países casi todas partes por cierto esta vino original automática 4 x 2 como pueden ver aquí la voy a dejar automática pero la voy a poner 4 x 4 compré el transfer compré el diferencial delantero el cardán me dijeron que la misma caja 4 x 2 me podía servir para el transfer solo que tengo que adaptarle esta pieza que tengo acá no pueden ver que es el separador separador que va entre la transmisión y el transfer ok recuerda que tengo una falla con esta camioneta que hay mucha gasolina en el sistema los inyectores mandan demasiada gasolina se ahoga se apaga no vuelve a aprender le cuesta aprender ya como les había dicho cheque inyectores bombas varios sensores reemplace el sensor más aquí está este es el viejo original probablemente esté bueno porque puse uno nuevo y la falla sigue seguí investigando con mis amigos que son mecánicos toyota entonces me falta descartar los sensores de oxígeno porque tengo otro problema que el escáner no me quiere leer los códigos no se conecta con la computadora me dice error de conexión casualmente me habían comentado varias personas que estas camionetas tienen problemas con la computadora parece que se daña no sé por qué entonces me llamó la atención y me dio curiosidad que casualmente no se quiere conectar el escáner ni por el ob de uno ni por el ob de dos ni por el sistema de puenteo para que me dé los códigos con la luz de check engine depende de las veces que ella alumbre es el número del código de falla entonces viendo que lo de la computadora varias personas me dijeron este voy a cortar un momento y continuo para que vean lo que les voy a explicar sobre cómo quitar la computadora y para que vean cómo está la computadora le muestro rápidamente la guantera normal alan esto para acá ella baja esta etapa es la de aquí arriba tienen que sacar los tornillos uno ahí el otro allá y uno aquí en el centro y ella sale ok continuamos muy fácil la computadora sólo lleva estos dos tornillos uno acá y el otro acá uno acá el otro acá ella va metida ahí y estos son los conectores la quité yo no sé nada de electrónica pero puedo reconocer si haya un daño muy obvio aquí la tengo la destapé por los dos lados por esta cara no vi nada por esta cara noté algo que me llamó la atención que no debería ser no se lo voy a mostrar ahora porque se me hace muy incómodo pero yo tengo la imagen y el vídeo donde está lo que creo que está dañado de todas maneras yo acabo de comprar una en ebay conseguí una muy barata 30 dólares por cierto les recomiendo siempre que cuando compren en ebay nuevo usado lo que sea siempre antes de comprar de una vez oferten hagan una oferta esa computadora estaba en 40 dólares yo hice una oferta de 20 el vendedor me responde con una contra oferta de 35 quiere decir que ya de 40 bajé a 35 yo le hago otra contra oferta de 30 dólares y me lo acepta o sea que por simplemente hacerle una oferta de 40 bajó a 30 dólares me ahorré 10 dólares 30 dólares no me parece caro mira ya tengo tiempo con la camioneta aquí para seguir probando prefiero gastar 30 dólares y descartar 100% si es la computadora o no es la computadora yo le voy a pasar ahora los vídeos y la computadora creo que me llega el 20 de este mes cuando me llegue la conecto y les volverá a hacer otro vídeo para ver qué pasó con eso lo de los sensores de oxígeno todavía no sé pero no creo que eso sea la falla porque la falla es muy grande y no creo que los sensores de oxígeno malos produzcan esa falla tan grande si probablemente esté malo pero no para que haga esa falla de todas maneras ya veremos nos vemos en un próximo vídeo